Control, 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 habla, hablo Les damos la más cordial bienvenida a bordo del tren Maya 001 Shambay Este proyecto que era un sueño, hoy es una realidad Todo el mundo se va a saber que está muy bien el tren Maya Siendo conducido por los mexicanos Fue extraordinario contar con empresas responsables Esto no se ha hecho nunca antes de que tuvo lugar del mundo Pero no, ni Alstom ni nadie, o sea, nadie En este tiempo no El personal de Tren Maya, Alstom y Fonatur Estaremos prestos para garantizar que este día que sea placentero Y que se pueda disfrutar con seguridad Imagínense lo que implicó, que sigue, que canta, que abasto de cemento aquí aprovecho para decir imaginen lo que implicó traer el balazo de los Tuzla y el tramo de Chetumal a Escárcega fue el tramo hablamos como de 200, 300 kilómetros con más vestigios que bueno que nos acompaña esto es un trabajo lo he ido diciendo de todas y de todos lo hemos hecho entre todos y es en beneficio del pueblo de México este es también el triunfo de la fraternidad con otros pueblos de donde son algunos de ustedes muchas gracias de todo corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!